Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy, donde está aquel corazón que se moría por una mirada, que entre tus brazos solo suspiraba. Pedro Damián confirmó que Cristian Chávez, con quien trabajó en RBD, ha sufrido desde hace años crisis emocionales como la que ahora lo ha puesto a pensar en el suicidio. Siempre ha pasado con estas etapas un poco de crisis de pronto, de pronto ha tenido un par de crisis, cuando hicimos Rebelde también había un par de crisis en ese interín, pero todas fueron manejadas de una manera muy natural. Últimamente ha sido retratado como una persona fuertemente susceptible, vulnerable, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Mira, yo siempre he pensado que los artistas o la gente que está enfrente de las cámaras es básicamente vulnerable. ¿Y eso por qué? Porque el actor o la actriz básicamente son su propio producto. O sea, tú eres el actor, pues vive de sus emociones, de sus pensamientos, de su cuerpo, entonces te vuelves muy susceptible y de pronto hay cosas que te pueden lastimar. Yo creo que son muchas más cosas y yo creo que son cosas también mucho más de atrás. Yo creo que tienen que ver con la familia, tienen que ver con su crecimiento, tienen que ver con su propia, su propio pensamiento. O sea, cómo él ha manejado su pensamiento, de pronto cuando estás acostumbrado a que los estímulos externos te den la felicidad, pues te puedes quedar un poco atorado, ¿no? ¿Solía basar su felicidad en sus parejas? No lo sé, eso se lo tendrías que preguntar a él, yo no manejo esa información. El productor descartó las versiones de que se trata de una estrategia publicitaria. No, para nada, no, te lo digo de verdad, absolutamente no. ¿Para qué quieres el foco de los medios si vas a comunicar no una, no estás comunicando algo positivo? No, no. ¿Sabes? ¿Estás enterado que al parecer fue rescindido su contrato de la televisora en los Estados Unidos por este incidente? No lo sé, no tenía información de eso.